aquí estoy haciendo una revueltura de cemento con yeso el yeso es para que no se cuartee el cemento y le da mucha más consistencia y le da una elasticidad bueno está revolviéndose bien revueltito muy bien revuelto entre más homogéneo quede mucho mejor bueno ahora sí el agua tiene que ser muy generosa mucho muy generosa demasiado generosa aquí llevo la primera de las baldosas esa ya la había hecho fue mi primer experimento y sí quedó muy bien claro que se está manchando un poco la pared es cierto pero luego se le da un retoque así es la vida hay que retocar todo en la vida acuérdense que todo en la vida es de retoque la misma vida es un retoque tiene que ir retocando los errores del pasado ciertamente todo en la vida son errores retocados y estamos haciendo este experimento que luego les vamos a ver el resultado aquí va este pedazo y está nivelado con la regla y con la llana con la cuchara ahora vamos a hacer las líneas que es lo más importante ahorita las veremos cómo quedan hechas las líneas aquí lo importante es que se le tiene que dar un tiempo necesario para que fura algo un poquito y se pueda hacer la raya porque está ahorita todo muy aguadito muy aguadito muy aguadito en una hora más o menos se le empiecen las rayitas con el cemento blanco y de color y las cosas que va a llevar ya veremos ahora lo importante es limpiar la pared no esa sino la de abajo porque luego se puede ir un poco pues se puede endurecer antes de hacer las rayitas un poquito yo le quite con la brocha lo que estaba un poco bordudo ahora fíjense lo que voy a hacer en las esquinas lo voy a meter creo a ver cómo me queda un tipo de arenita así esta arena vale 15 pesos la bolsita son de dos colores una es arena de este color color arena normal y otra es color negra voy a ver cómo le hago aquí aquí viene siendo como una filita alrededor más o menos así miren le va a decir la arenita ahí está ahora se la voy a aplanar con una tablita para que quede parejita ahora vamos a ver bueno ya le di 30 centímetros aquí 30 y así es como lo separe ahora le voy a hacer la rayita con la cuchara yo estoy haciendo esto mientras el maestro genio está ya haciendo la primera barda que ya fui a grabar en la mañana hasta me eché un brinco ya me iba a caer ahí lo vieron y ahorita voy a ir a ver cómo va la barda como a las 3 mientras estoy aquí en este horno haciendo estos cuadros aparentes estos losetas que me estoy inventando yo así me las estoy inventando muchachos y ahora te voy a ver al maestro genio estoy haciendo el trabajo de mi vida hacer mis propias losetas y ya las verán bueno ya las están viendo así las estoy construyendo muchachos de youtube un saludo a todos ustedes bueno aquí voy el otro pedazo continuando y luego ya vamos a hacer este cachito aquí vamos a cerrar bueno y luego las rayitas que aquí ya están pero acá están las de ellas bueno yo casi está todo esto falta este pedacito donde estoy parado falta este pedacito y terminar esto y luego voy a hacer los cuadritos que es lo más difícil y luego ya lo blanco y el color ahí está esto aquí está listo para aplicarle primero que nada hacer los cuadritos ahora sí completos de lado a lado le voy a hacer que se olvide otra hora aquí para darle una leve pasada y luego ya con el cemento blanco pero sí hay que dejarle que se olvide para poder pisar arriba porque si no pues se va a hundir como una hora más o menos aquí voy a entrar en la noche y ahorita ya casi oscurece llevo todo el día aquí voy a grabar al maestro genio dos veces ahorita les voy a poner lo que traje ya hasta donde llevan las bardas para que vean como vaya de crecida la barda rápidamente están dos bardas bueno vamos viendo y aquí sigue en contacto esto ya son las 6 de la tarde el maestro genio ya tenía una hora que se fue yo aquí tengo todo el día nomás he salido a a ir a grabar al maestro genio en los ratitos que tengo y bueno pues así es esto y luego tiene uno que darle una limpieza en toda la pared una retocada no queda otra si esto es parte del trabajo no se preocupen todo está bien estamos en contacto bueno antes de que se vaya la luz del día ahí está el cuadriculado completo completito desde aquí así y ahora más falta lo de la pared lo de las orillas que va a ser aquí como un tipo arenita así hasta allá y todo alrededor y luego el soplo igual más o menos así así pero aquí está esto ya falta lo blanco y no es suficiente esto todavía falta cemento blanco con color rojito o rosado algo así para quedarlo con la pared pero van a ser como unas manchitas nada más no completamente rojo sino como un matiz unas manchitas así bonitas ya veré a ver cómo queda y luego de limpiar esto con pintura simplemente se le da un retoque con pintura misma y al final de ese retoque pero esto ahora sí hay que dejarlo descansar porque está un poco un poco me estuve que pasar sin zapatos porque si no pues para hacer estas rayitas con regla bienvenido a 30 centímetros todo todo perfecto bueno esta es la base de todo como unas 2 horas ya sea en la noche voy a prender los focos y pues voy a dar lo bueno con lo blanco con el cemento blanco bueno ahí estamos en contacto ahora yo estoy agitando un poco de polvito así primero en la sodilla primero ahora mismo y un poco de las que no se puede primero primero y y y y y y y y así y así hay que darlo con la herramienta para acá el color el color es unas 10 de la noche y y y tuve que caminarle esta es la palita todos todos los que experimentan yo creo que como esta fresco el cemento hasta cierto punto si esta fresco pero no tanto de que se metan los pies de hecho ahorita traigo calcetines porque pienso que con los zapatos si me hubiera podido meter para adentro por eso me puse calcetines pero yo no voy a regresar porque si no se marcan las patas miren me tengo que ir tapando después de que aquí estuve hasta esta hora gracias a Dios experimentando y bueno pues se va a pegar primero que nada aunque ya no me tallaran esto se va a pegar pero si le voy a dar una talladita leve con la llena esto ya se pega es nada mas un kilo de cemento lecho bueno una bolsa de dos kilos mejor dicho el que venden ahí en el home depot a 30 pesos con 30 pesos estoy diciendo esto porque porque es muy cara la roseta es cierto pero sabemos que es carisima bueno para mi es carisima sin embargo pues con esto es una alternativa una opción lo voy a dejar un rato así y luego le voy a dar una pasadita un poco mojadito aunque hay otra opción que no se que se ha dicho pero con una brocha se lo voy a dar primero voy a dejar a ver que pasa si lo hago con brocha una brocha semi húmeda de hecho aquí le voy a quedar un poquito con la brocha a ver que pasaría es que tiene que darle una figurita mejor así así hacia abajo mejor así mejor así vamos a los lados para que sea más bonito bueno parece que no se ve tan mal vamos a darle así andando a su la dirección así y ahorita lo vamos a ver terminado bueno ahí está ya tienen las rayitas ahí que nada más las voy a marcar con esta cosita pero ya que se seque un poquito más como en las dos horas y listo a ver que tal quedó gracias a Dios falta nada más marcarle de las rayitas está muy fresco yo sé así que pues sin modo hay que aguantarse un ratito más y si no los calcetines se manchan y voy a dejar las patas ahí esto es lo que se pudo hacer ya no más falta marcar los cuadros bueno ya veremos a todo que está marcado bueno pues ahora le echamos una salpicada en el cemento blanco que se va a ir absorbiendo lentamente en el transcurso de la noche y luego le vamos a pintar los cuadritos otra vez se los vamos a remarcar por donde ya van esto obviamente que como está fresco se lo va a tragar y se va a ir poniendo cada vez más opaco o sea más oscuro más rojito le aventé una salpicada de cemento blanco para que se vea como pues como un matiz especial faltar el soplo de la pared todavía y limpiar la pared así parece siempre se ha sentado bajo algo pero como que fue un experimento a final de cuentas creo que y agarre pues el cemento blanco y ya entere indiscriminadamente pulguitos bueno ya no va a falta pintar los cuadritos y esto no lo voy a subir todavía hasta que lo termine porque así todavía no se distinta muy bien lo que es sale pues ya no es cuerpo yo puedo pisar aquí si ahora voy a hacer aquí las rayitas voy a hacer aquí que se quita se ve así ahora voy a hacer la rayita otra vez voy a utilizar lo mismo la regla y la cuchara nuevamente bueno pues se descrita el proceso voy a hacer una primero bueno yo llevo estos cuadros voy con este tiene que ser con regla y con escuadra para que quede perfecto ahí llevo esto ahí sigo un contacto y falta esto de acá están las horizontales no faltan las verticales ok ahí sigo entonces vemos que ya está terminado esto así se hace la loseta hecha en casa esta es una loseta hecha en casa falta darle el último retoque final pero aquí está por el punto falta hacerle el soplo de la pared darle una limpiada a lo que se le ensució que eso lo voy a tener que hacer artísticamente como es artísticamente pues pedacito por pedacito como si estuviera dibujando y ya lo veremos al final ahorita solamente pues tenemos que tener en cuenta que falta el soplo que lo vamos a tener en su momento como debe ser bueno ahí estamos en contacto bueno pues también amanece como que quiera amanecer apenas casi no dormí esta noche pero tuve que hacerlo así sin dormir sino no me hubiera salido de esta maravilla para mí es una maravilla porque pues sin tener loseta se convirtió en loseta esto así se vino esta luz de esta franza y luego le voy a dar los detalles otra vez repito lo que es el soplo limpia el bien esto son detalles artísticos con mucha pero mucha calma tiene que haber un ventilador aquí adentro ah alguien me preguntaba de las dimensiones de este cuarto como es un castillo medieval es completamente irregular si vemos aquí pues es irregular aquí le hice una curvatura para utilizar la fuerza de la arquitectura por si alguien no sabía pues las paredes que están curveadas son muchísimo más fuertes tienen más mucha mayor resistencia en doble por eso hay algunas obras que se han implementado de forma circular por ejemplo algunos instituciones gubernamentales que son círculos o semicírculos entonces recordemos que los castillos tenían partes circulares eso es lo que le daba la fuerza inclusive en algunas cilindicias o catedrales hay paredes circulares o semicirculares que es lo que le da la fuerza por ser mantenido por tantos miles de años o a veces cientos los que se hayan mantenido tanto el arco las paredes circulares y la forma piramidal es la fuerza de las construcciones arquitectónicamente no se caen nunca entonces por eso este castillo tiene dos paredes que son semicirculares como en este caso aquí vemos esta pared semicircular bueno y hay que limpiar esto no se nos olvide bueno con esto he concluido son las cinco de la mañana me dormí a la una de la mañana y me levanté a las cuatro hace una hora entonces a veces es necesario hacer eso si no ya no hubiera agarrado fuerza esto ya no se hubiera podido hacer bueno pues aquí los dejo con esta maravilla de piso que para mi es una maravilla muchachos acuérdense que yo pues algunos me critican porque dicen que todo me parece bonito que todo me parece genios pues si a mi me parecen genios todas las personas y ya les he probado y luego en otro video pues ya les voy a poner la limpieza general de una habitación recién terminada e inclusive el soplo de cualquier forma hay muchas formas de ponerlo simplemente es protección y también acá arriba hay otro soplo que no se llama soplo que es como una un plafón o una armadura o que sea como asuncia disculpen los nombres mordura que va en todo esto son muy baratas valen a 15 pesos un metro y medio o dos metros para llegar en home depot otra vez y pues quiero agradecer a home depot porque me han entendido todas las materias que estoy utilizando aquí estas chispas yo las simplemente ahorita aquí estoy y descaso en el pie que se quemó aquella vez así me quedó esta me quedó una manchita nada más muy leve ahí está el video donde me quemé hace 20 años bueno así fue la cosa muchachos y aquí estoy sin zapatos pero pues ya con la confianza de que ya no se hunde tuve varios problemas y tuve que inventar y reinventar porque era la primera vez que hacía esto entonces ahí se ve en el video todo el proceso que tuve que hacer todo lo que tuve que deshacer y volver a hacer las orillas muy importantes aquí me faltó un pedacito que es lo que voy a enseñar en este momento ahí está bueno con esta me despido concluyo esta obra de hacer baldosas azulejos vitro piso tile o como se le llame a eso hecho en casa a falta de economía pues uno tiene que intentar hacerlo vamos a hacer una pequeña un recorrido por todo esto así queda así queda muchachos muy hermoso mi opinión es así disculpen me siento satisfecho de haberme desvelado todo el día toda la noche para lograr hacer eso muchachos se los comparto mi alegría y mi satisfacción y recordando que Elvia de Monterrey fue la que me apoyó es Elvia de Monterrey hola hola Elvia de Monterrey aquí estoy diciendo a los amigos de YouTube que acabo de terminar estos azulejos baldosas o vitro pisos hechos a mano los estamos enfocando precisamente en este momento les digo que son las 6 de la mañana acá acá en Tijuana y que no he dormido prácticamente más que dos horas porque si no no hubiera podido concluir esto entonces pues gracias por el apoyo que me has dado y aquí estamos otra vez Elvia de Monterrey un saludo para YouTube algo así gracias Elvia de Monterrey gracias Elvia de Monterrey bueno pues también siendo testigo de que ya ha perdido 3 kilos de peso y eso ya es una gran ventaja y su salud sigue en constante aumento pues este es un gran ejemplo para todos y pues yo reconozco la fortaleza de Elvia la de Monterrey y el apoyo que me ha dado muchas gracias amigos de YouTube gracias Elvia con esto concluyo esta obra ok ya nada más como les digo me falta el soclo la limpieza de las paredes y bueno se concluye poner las portinas y la puerta y se cierra este capítulo para continuar con la sala así que amigos ahí estamos en contacto gracias Elvia gracias amigos de YouTube bueno pues ya nada más faltaría que se secara porque va a bajar de color al irse secando va a bajar bastante en el colorcito está así está bien enterrado así está está muy bien resacado como si fuera pues azulejo o baldosas de un castillo sí pues de un castillo pues el objetivo que sea como baldosas de castillo así así se ven como baldosas de castillo y falta que se seque como les digo pero ahí quedó gracias a Dios ok de desde otro ángulo se ve así y desde otro ángulo así vamos a movermos se ve así falta que se seque que va a agarrar un color cenicito así como aquí cenicito no cenicito no se valga la expresión tal vez no tengo las palabras exactas pero ya veremos ya cuando se estuvo terminado les voy a hacer un video ya limpio y con la puerta y con la cortina bueno amigos aquí los dejo gracias gracias y gracias a Dios gracias 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 gracias